Bueno, muy buenas tardes, vamos a hacer hoy un bucadillejo, Felipe, Felipe, no me dejo acá, hoy está el telahete, vamos a hacer un bucadillejo hoy de estos finillos, vamos Felipe, Felipe, ahí, que papi aquí, Felipe, ya nada, vamos a hacer un bucadillo que tenía hoy en el congelador ahí unos caramales que estaban ya, corrompidos de esos, que estaban, no corrompidos no, caducados, y voy a ver si me lo aprieto antes de que se queden a perder, vamos a ver, aquí vamos a echar el aceitillo, que empape, y ahora que dice que está caro, pues más caro están otras cosas, el tabaquillo está más carejo, ahí, que empape aquí, ahí, que empape, ahí, para que luego se queje, a tope el bucadillete, ahí, que empape, y ahora vamos a echar estos cal amarillos, ahí, 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 la esta de calamar, ahí está, aquí, verás que nutre de bocadillejo, y este se vamos a dedicar hoy, a los lenguados, que tienes mucha lengua, alguna gente, y ahora vamos a echarle aquí, palito, de sucedaño, del cangrejito, ahí, ahí está, a tope, ahora ya nos lo apretamos, esto va a ser merienda, cena, y ahora vamos a echar unos huevecetes de la gallinilla, de aquí, de la huerta, mira, unos huevecetes, los calamares, los calamares, con huevos, y con estos, están de muertos, ahora estuve yo en Madrid, y me comí un bocadillo de caramales, de estos, y, daba a coberlo, y un sitio de famo, eh, mirad, que bocadillejo, a tope, vamos, si no lo apretamos, el bocadillo, el bocadillo, con caramales, sucedaño de cangrejo, y tres huevos fritos, de mi gallineja, y este vídeo, se lo vamos a dedicar, a las lenguas largas, las lengüecitas, bueno, pues vamos al lío, y, nos lo vamos a apretar, ahora, por la tarde, mirad, que bocadillete, mirad, ahí, le ponemos las gomejas, lo aplastamos un poquejo, ahí, que empape, ahí está, que empape bien, la gomilla se ha enganchado, aquí, y mañana, vamos a hacer uno, de, como lo acabo por la mañana, para almorzar, ya está el abispo, mirad, que bocadillete, mirad, mirad, que nutre, y cuenten aquí, puedes regresar. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy gracias! ...mente es bueno,πε Oscar! ... ¡Gracias!